Es fácil. Simplemente tienes que hacer esto. Bueno, mientras ensayamos lo de la pierna para arriba, que nos va a enseñar el señor Bandán, un pequeño descanso y volvemos con estos pedazos de invitados y con la primera puesta en concurso. ¡Hasta ahora! Bueno, atención. Maestro, un redoble. Ven aquí conmigo. Aquí, vamos a animarles nosotros. Venga, chiquito. Con las manos, Jean-Claude Bandán. Os quiero mucho, 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 y cuartos veces mucho. ¡Fantástico! 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 ¡Eso no es para mí! Podría. ¡Ale un besito! ¡Eso lo lleva! ¡El bambino! ¡El bambino! ¡El bambino! ¡El bambino! ¡El bambino! Gracias a ustedes, señor Bandán.